Menú contextual. Al igual que en la mayoría de las aplicaciones Windows, Excel incluye un menú contextual que se activa con el botón derecho del mouse. A este menú también se le llama flotante, porque aparece cerca de donde esté el puntero del ratón en el momento de hacer clic. Otro distinto si estamos apuntando a un gráfico, entre otras posibilidades. Las opciones que aparecen en el menú contextual aparecen también en la cinta de opciones. Por tanto, el usuario dispone de dos vías distintas para aplicar una opción de comando a algún dato u objeto de Excel, la cinta de opciones y el menú contextual. Otra característica novedosa que verá aparecer en la interfaz de Excel mientras trabaja son las llamadas etiquetas inteligentes. Se trata de botones y señalizaciones de aparición automática que ofrecen información sobre el contenido de las celdas, o presentan pequeños menús con opciones para el pegado, relleno o corrección de datos. Por ejemplo, si usted corta y pega el contenido de una celda, verá aparecer el botón opciones de pegado junto a la celda. Al señalarlo con el ratón, encontramos una lista con opciones respecto a la función de pegar.